¡Suscríbete al canal! La pelota chata, cuero que va para Pablo Aguilera, era Joaquín Delgado. Cansado físicamente, pero en ese caso creo que ha sido un minuto. ¡Pepe Rincón llega arriba! El cambio de ritmo espectacular de Pepe Rincón, el capítulo de enfrentamiento con José María Leal. Le lanza el autofase, le cambia de ritmo, acelera apriétamente el pase tenso. Raseado el primer palo, ahí ataca la pelota Sheikendour. Va a pegar TT, viene TT, tres pasitos, golpean, empeine. Fue al centro de la portería. El Jerez, o llámanos al 856-1802-96. La mafia se sienta a la versa, Avenida Andalucía 105, frente a Hipercork. El partido del siguiente, intentar no cargarnos mucho de tarjeta. Costado derecho con Pepe Rincón, Sheik, 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 Sheik. Ilias le pega, Ilias. El disparo del Navarro a la derecha, lo acaba atrapando. Y ojito al centro, ahora de Iván Romero y al remate de Pablo Aguilera. Viene el envío al segundo palo, el cabezazo y el gol. Gol del Club Deportivo Utrera, tras el tiro de esquina, es el primer balón. Prácticamente que toca el futbolista que acaba de ingresar en el terreno de juego, Seba Solgado. En ese tiro de esquina, desde el costado. Derecho en el 66 de encuentro, lo cabecea a la altura del balcón de la pequeña, Seba Solgado. Para enviarla a guardar y para poner el carro de agua fría en el San Juan Bosco de Utrera. Se cobra ventaja el equipo de Miguel Ángel Montoya. Marca Seba Solgado, que cabecea para el gol. Club Deportivo Utrera 1, que es Deportivo 0, marcó Seba Solgado. Porque eso cambia la película, se viene al centro en el remate de TETE. ¡Gol! Gol del Jerez Deportivo en el 31 y medio de la segunda. El centro no podía salir de otro hombre que de Pepe Rincón, que mete el balón al punto de penalti. Despeja en semifayos, Seba Solgado. Y desde el suelo cayendo, se rebaña la pelota con pierna zurda. Pablo González, ¿para qué? Para que el Jerez Deportivo siga dependiendo de sí mismo para alcanzar la tercera posición de la tabla. 31 y medio, lo iguala, lo empata, lo equilibra. Pablo González en el San Juan Bosco de Utrera. Utrera 1, Jerez Deportivo 1. Van al primer palo y Seba Solgado ha tenido de nuevo el segundo. Territorio Sevilla, en el territorio del Club Deportivo Utrera. Le da la bola a Pepe Rincón, caminada por el retrovisor. ¿Quién viene? ¿Viene Tete? Va a marcar, va a marcar, va a marcar, va a marcar gol. ¡Gol! ¡Va a marcar gol! ¡Vamos! ¡Va a marcar gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! A veces el fútbol es tan fácil como robar y correr en un córner de Utrera. Acaba marcando Tete en la portería contra una contra del libro. En una contra majestuosa. En una contra fabulosa. En una contra maravillosa de Beto Plaza con Pepe Rincón. Que luego tiene la sangre fría de pisar área. Pero antes levantar el periscopio del horizonte. Y encontrar dentro de la área balcón de la pequeña Tete. Que controla para dejar muerta la bola. Y meter a media altura a la derecha de la portería. Deje sus navajas el segundo. Y remontar el partido en apenas cinco minutos. Lo ha hecho el Jerez Deportivo. ¡Hay que seguir soñando! ¡Utrera uno! ¡Querén gol! Y presiona Álvaro Garrido. A Seba Solgado que acaba perdiendo la pelota. Este Tete finalmente el que se ha quedado la bola. El remate de Pablo y el gol. ¡Gol! Del Jerez Deportivo. Otra vez Seba Solgado. Exigido. Presionado. Pierde la bola. Aparece Tete entrando. Al segundo palo. Aparece Pablo González. Rematando para hacer doblete. Y remachar y cerrar el partido. 51 de la segunda. Marca el segundo Pablo González. Marca el tercero el Jerez en el San Juan Bosco. ¡Utrera uno! ¡Querén tres! Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal. Pero es verdad que... Bueno, protagonista hoy. Ha vuelto a aparecer ahí. Protagonista hoy. Un mal día. Muy buena presión, por cierto, de Álvaro Garrido. Luego centra Tete, pero... Medio trabajo para Álvaro, ¿eh? Una mala tarde la tiene cualquiera, ¿no? Y, bueno, estamos viendo que Tete y Pablo están haciendo muy buena dupla hoy. Está funcionando muy bien jugar con los dos juntos. Y, bueno, es que el Jerez arriba tiene, ojo, ¿eh? Tiene ahí Tete, Pablo, Carri... Y está bien, ¿no? Pepe. Del Jerez Deportivo. Aquí se acaba el encuentro. Se lo lleva el Jerez Deportivo. Que vuelve a sumar una victoria que suma 61 y que va a llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo en esa primera de las tres finales frente al Club Deportivo Pozo Blanco. ¡Gracias!